Enhorabuena, Guille. De verdad, has llevado en este plató, en este escenario, una atmósfera increíble. Una atmósfera humana con la técnica que es un conjunto de verdad que da escalofríos. Enhorabuena. Espero que sean buenos los escalofríos. Sí, sí, no, perdona. Quería decirte, es de gusto, de vivir la canción. Era un cumplido. Sí, es así. Por supuestísimo, Rafaela, vamos. Es fantástico, ¿eh? Es que yo te voy a decir. Yo realmente, te lo digo de verdad, para mí, todo esto es una excusa que yo tenía preparada desde hacía muchísimo tiempo, porque tenía rumores que sabía que ibas a estar aquí. Y yo lo único que quería realmente era estar a tu lado. Y haber montado. No, por favor, no, ¿eh? De verdad, te lo digo en serio. Yo pasan los años, yo te recuerdo de toda la vida, o sea, me has hecho muy feliz durante mucho tiempo. Y han pasado los años y fíjate cómo estoy, sin pelo, y de repente vengo aquí y estás exactamente igual que siempre. No, no, por favor, Guille. Entonces para mí es como, de verdad, te lo digo. Gracias. Es una de las personas más sensibles, pero me pones en apurro con tantos cumplidos. No quería, de verdad, pero te lo digo en serio, Rafaela. Es realmente un artista. Y yo quiero preguntar a Boris si piensa lo mismo. Yo pienso exactamente lo mismo, que tú eres maravillosa y que todo eso es una excusa para estar contigo. Eso es lo primero, eso es lo primero, pero tengo, no. Tengo que decir, no, Rafaela. No me haces eso, soy incapaz de soportarlo, te lo digo de verdad, porque no puedo, no puedo. No puedo. No, 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 mira, eres una... Es una de las personas, déjamelo tranquilo, es una persona de las más sensibles, un creator, un trabajador grande, un músico de alto nivel. Eso es. Él escribe desde las 8 de la mañana, de vez en cuando, hasta las 8 de la mañana siguiente. ¿De vez en cuando? No se acuesta. No se acuesta porque tiene la inspiración. Pero, Rafaela, pero Rafaela. Y gracias por lo cumplido.